Nos tienen embargadas 28 cuentas. Permítame, si ya le voy a responder. Resulta que el municipio tiene una cosa que se llama FOMPET, Fondo de Pasivos Territoriales de Pensiones. Nosotros allí tenemos 222 mil millones de pesos guardados. Esa cuenta del FOMPET la maneja directamente el Ministerio de Hacienda. Y a través de la cuenta del FOMPET se pagan los bonos pensionales, las cuotas partes de los exfuncionarios nuestros y anualmente nos autorizan el pacto de los pensionados, que ustedes incluso nos adicionaron para noviembre y diciembre, el último pacto, que no ha llegado la plata. El día 15 de noviembre, el Fondo de Pasivos de Ferrocarriles Nacionales nos hizo el requerimiento de pagar unos bonos pensionales y unas cuotas partes de exfuncionarios de la Alcaldía que fueron pensionados por ferrocarriles nacionales. Como esos bonos se pagan con cargo al FOMPET, el Ministerio de Hacienda y al FOMPET, que es quien maneja los recursos, es muy exigente en los requisitos y las caridades. Y eran 27 solicitudes de bonos pensionales, de los cuales se nos devolvieron 14 de ferrocarriles nacionales. Le dijimos a ferrocarriles nacionales, por favor, corrijan el hierro en la presentación de la solicitud y el requerimiento para que el Ministerio autorizara el pago de los bonos. Y la solución que le dio el Fondo de Pasivos Pensionarios del Ministerio de Ferrocarriles Nacionales, que es manejado por Colpensiones, ¿qué fue? Dijo, no, a mí me deben dar plata, ustedes me tienen que pagar. Y la solución más fácil que le dio el fondo, en lugar de haber embargado la cuenta del FOMPET por los 6.500 millones de pesos que teóricamente le debemos, lo fácil que fue embargar las cuentas de ingresos corrientes de libre destinación del municipio. Y nos cogieron todas las cuentas. Y tenemos inmovilizados, ¿sí?, en todos los bancos, en todos los bancos, el monto de ellos. Más o menos tenemos 14.000 millones cuadrados, porque le dijimos a un banco, mire señor, pero si este banco me cogió 4.000 y este banco me cogió 3.000, diciendo, pero a mí la orden que me llegó era que el embargo era hasta 7.000. Entonces, cada banco actúa independientemente y nos ha cogido la plata. Nosotros, el día 28 de noviembre, no, 5.000 millones, se los debe, pero como las medidas se dictan por el 150%, o no, nos metieron el doble. Nosotros el 28 de noviembre le solicitamos a Ferrocarriles Nacionales con toda la argumentación que por favor corrigieran el error de los bonos pensionales para proceder al pago de lo mismo y que mientras eso ocurría, que nos hicieran el grande favor y nos cambiaran el embargo. Embárguenos los 5.000 millones del FOMPED, porque allá hay 230.000 millones guardados, porque es para eso. Cámbienos la fuente del embargo. Le dijimos, háganos el pago, embarguenos de los 230.000, los 5.000 ahí, y ordénese la liberación de las cuentas. Y la respuesta que nos dio la directora era que ellos mantenían eso. Le volvimos a solicitar entonces un acuerdo de pago. Digamos, hagamos un acuerdo de pago para liberar las cuentas. Porque les quiero contar aquí entre los pasitos, sin que nadie sepa ni que nos escuche la opinión pública, que a la Contraloría tampoco se le ha pido pagar, a la Personería tampoco. Entonces tenemos, y todos los contratistas que ustedes tienen, toda la razón. Los ediles tampoco se han podido pagar. Las cuentas están embargadas todas de ingresos corrientes. Lo que no se ha podido pagar son sistemas generales de participaciones, porque por la ley lo prohíbe. Entonces le dijimos, por favor, hagamos un acuerdo de pago. Y ellos nos dicen, para que en el término de 10 días nos sentemos a negociar el acuerdo de pago, ellos nos proponen que nosotros elegiremos el 20% del valor del embargo. O sea, 1.200 millones de pesos. Nosotros le decimos, le apropiamos y le pagamos el 5% nomás, como garantía. Y en el término de 10 días, con base en la mesa de ustedes, corregimos el error y autorizamos el pago de los bonos para terminar el proceso. En el día de ayer logramos hablar con el presidente de Colpensiones, porque el fondo de ferrocarriles lo maneja Colpensiones para que nos ayudara en este trámite. Es un proceso administrativo muy sencillo. Es que si no tuviésemos la plata, no había problema. Tenemos la plata en el FOMPED, pero lo que sí lo tenemos que admitir es que la cuenta del FOMPED no la maneja el municipio, sino que la maneja el Ministerio de Hacienda. Y ellos no pagan un solo bono si no tienen todas las formalidades y los requisitos, si tienen toda la razón. Y nosotros, vuelvo y le repito, nos habla el Consejal mediante oficio 858, cuya copia la podemos dejar aquí para que ustedes la evalúen. Hemos pedido eso. Guardamos la esperanza de que mañana nos resuelvan positivamente el levantamiento del embargo. Porque los bancos tienen embargados los recursos, pero congelados. ¿Sí? ¿Vos van a entender? Nos cogieron la plata, no la han puesto a disposición de ferrocarriles, sino que la tienen bloqueada allí. Con la simple orden de ferrocarriles nos reintegran la plata, como lo mismo que nosotros lo hacemos con jurisdicción coactiva. Le cogelamos la plata en los bancos y apenas nos paguen, levantamos la medida. Porque una de las grandes preocupaciones que había era que de pronto estuviéramos por cuenta de un juzgado. Porque el viernes se cierran los juzgados y donde llegáramos a estar por cuenta de un juzgado no había nómina ni nada en el resto de año. Pero confiamos en la voluntad del presidente de Colpensiones en que en el día de mañana tengamos una respuesta positiva y lleguemos al acuerdo. Nosotros hemos propuesto un 5% y un término de 10 días para aclarar estos bonos pensionales y resolver el problema con Colpensiones. Esa es la solución que tenemos.